El modelo a seguir esencialmente significa plantaste un árbol de mango y un árbol de coco. El árbol de mango vio, oh, tengo que ser como él, y se cortó todas sus ramas. Sadhguruji, lo que entiendo es que nosotros no deberíamos encontrar similitudes de nosotros mismos con otra persona. Entonces, ¿por qué tenemos modelos a seguir? ¿Modelos a seguir? La gente me sigue preguntando, Sadhguru, ¿quién es tu modelo a seguir? Les digo, no sigo a las modelos. Tú mira todas estas cosas, las recoges de las culturas occidentales. Aquí nunca creamos un modelo a seguir. Solo mira hacia atrás en esta cultura y verás. Esto se trata de esforzarse constantemente por evolucionarte. El modelo a seguir, en esencia, significa plantaste un árbol de mango y un árbol de coco. Juntos, el árbol de coco creció hacia arriba y alto. El árbol de mango vio, oh, tengo que ser como él, y se cortó todas sus ramas y dejó solo una, así. Este va a ser un pésimo árbol de mango. Sí. Tú no necesitas un modelo a seguir. La cosa es, tratamos de conducir a la gente, a los jóvenes especialmente. ¿Con una zanahoria o con un palo? Ofréceles algo o si no, golpealos un poco. Esto es como ser un mono de circo. ¿Quieres que el mono de circo haga trucos? Le das un banano, hará un truco y otra vez se sentará así. De nuevo tienes que colgar otro banano allí, de lo contrario no hará nada. No te vuelvas así, todos ustedes especialmente veo. No digo sobre esta institución. En todo el mundo he hablado, en todas las instituciones empresariales. Veo que se ha vuelto tan poco saludable. Todo el mundo piensa, ¿qué voy a conseguir, qué voy a conseguir, qué voy a conseguir, qué voy a conseguir? Muy pocas personas piensan, ¿qué puedo crear? ¿Qué diablos vas a conseguir al final de tu vida, de todos modos? ¿Vamos a enterrarte o a cremarte? Eso es todo lo que conseguirás. ¿Cuál prefieres? Porque a veces incluso te despiden por esa razón. Una vez sucedió, Shankarampilay fue despedido de su trabajo. Mira, solo te lo cuento porque estás en una escuela ahora mismo. Aquí no pueden despedirte generalmente. A menos que hagas algo totalmente mal probablemente. Pero afuera ya sabes, por cosas pequeñas te pueden despedir. A medida que la economía de mercado crece y se multiplica, la gente puede ser despedida así como así. Shankarampilay fue despedido. Solo porque hizo una simple pregunta. ¿Con humo o sin humo? ¿Por qué por una cosa tan simple un hombre debe ser despedido? Pero lo que se suponía que debía preguntar es, ¿cremación o entierro? Así que, ¿qué es lo que vas a conseguir al final de esta vida? No conseguirás nada. Lo único es, ¿viviste una vida intensa e involucrada? Eso es todo lo que tienes. ¿Qué tienes tú que tengo yo? ¿Qué tienes tú que tengo yo? Esto es basura. Pero esto tiene particularmente en las escuelas de negocios. Esto se ha vuelto grande. En Estados Unidos, en la escuela de negocios, nadie piensa en nada. ¿Cuál es tu primer salario? El grupo anterior, ¿cuál fue su primer salario? Yo debo conseguir un poco más que eso. Eso es todo. Porque todo se ha vuelto orientado a objetivos. No hay importancia por el proceso. Sabes, tenemos un evento de negocios todos los noviembres. Creo que pasaron algunas tomas de Ratan Tata y otros. Todos los líderes principales, los líderes empresariales del país han participado. Cada año tenemos 200 ejecutivos que pasan por cuatro días y medio de entrenamiento llamado Insight. El año pasado, uno de estos, ya sabes, alguien que dirige una compañía multinacional, razonablemente importante, dijo Sadhguru, elegimos lo mejor de los institutos tecnológicos y empresariales del país y seguimos pagando más y más año tras año. Pero tú, tú no tienes ni un solo graduado aquí. Dije, solo tengo desertores escolares. Pero tu organización funciona mejor, administrada, que nuestra corporación. ¿Cómo es esto? Le dije, mira, esto es todo lo que es. Ustedes están orientados a objetivos. Quieren llegar a algún lugar. Aquí, la gente que trabaja para mí, ni siquiera saben a dónde ir. Ni siquiera les importa a dónde van. Todo lo que saben es, son absolutamente devotos al proceso. Ahora mismo lo que hacen, están absolutamente devotos a ello. Todo lo que hay allí en ellos, sale en esa sola acción. Esto es todo lo que un ser humano puede hacer. O das lo mejor de ti, o no das lo mejor de ti. ¿No es así? Puede que no seas capaz de hacer algo tan bien como alguien más. Pero la pregunta es, ¿estás dando lo mejor de ti en cada momento de tu vida? Para esto necesitas devoción. Uso específicamente la palabra devoción. Porque la devoción significa la gente piensa ir al templo, o a la iglesia, o a la mezquita, o cualquiera que sea su destino. No, tú dime, ¿hay alguien en cualquier campo de actividad, ya sea deporte, música, arte, negocios, espiritualidad, política, lo que sea? ¿Ha alguien alcanzado cualquier estado significativo de logro sin ser devotos por lo que hacen? ¿Lo han hecho? ¿Ha llegado alguien a algún lugar? Ahora pregunto, ¿tonterías mediocres han hecho? Tal vez consiguieron más y más salario, pero no hicieron nada significativo. Así que tú tienes que decidir si quieres vivir una vida mediocre o quieres vivir una vida intensa y hermosa. Porque la vida está solo en su experiencia, no en lo que posees. La vida está solo en la forma en que la experimentas, no en lo que tienes. Lo que tienes se burlará de ti después de algún tiempo. Si tu experiencia no es buena, la gente puede vivir en un palacio y estar terrible. Entonces, lo que posees no es para nada el punto. Como experimentas, todo es el punto, ¿no es así? Pero ahora mismo el mundo entero se ha ido en esta dirección. Ustedes jóvenes deben cambiar esto. Pero la intensidad de tu experiencia es más importante que la inmensidad de tus posesiones, ¿no es así? ¡Gracias!